Una temporada, una obra que le va súper bien, con todo lo que eso significa para los productores, para los actores. Es un momento complicado que está viviendo la Argentina. Nico Productor, ¿no? Claro, tal cual. Nico Productor, decime, Gonzá. No, te cuento. La operación se va a realizar en la ciudad de Buenos Aires. Van a viajar ellos para realizarle esta intervención quirúrgica. Me dijeron que es una intervención chiquita, pero que la tienen que hacer porque cuando cayó, se golpeó el hombro, provocando que uno de los huesos del hombro se quebrara en varias partes. Por eso tiene que ser intervenida. Consultamos nosotros con un traumatólogo. ¿Cuántas semanas puede tener de recuperación? Nos dicen, en principio, entre seis y ocho semanas. Pero eso no implicaría que tengan que suspender la temporada porque podría llegar a ser las funciones de todas maneras. Que cuento también lo siguiente. Gonzá, ¿te sumo algo? Es un elenco que se cuida mucho. ¿Te sumo algo? Atención con esto. Porque ¿quién sabe la obra? Que no es Jiménez Cardi. Florvinia. Y podría, a mí lo que me dicen, justo estaba chequeando esa información, podría ser convocada. Florvinia para reemplazar a Jiménez Cardi. Porque fue la que hizo originalmente, ¿no? Sí, la hizo, fue la primera temporada. Porque lo que me cuentan es esto. Y está en Mar del Trata. Y está, no, está acá en Buenos Aires, pero está, ahí vienes. Estuvo algunos días quedándose con Luciano, pero es una obra con mucho texto, además. Por eso, lo que me cuentan, Gonzá, por eso vos decías justamente esto del Tratólogo. Para mí la están llamando ya. A ver, ¿qué es la diferencia? La obra de Nico Vázquez está en primer puesto, pero a diferencia del segundo puesto, lleva casi mil entradas, venden mil entradas por noche. Entonces, Lino Patalano, productor de Sala, le dijo a Nico Vázquez. Lino Patalano, productor de Sala, le dijo a Nico Vázquez. Lino Patalano, productor de Sala, le dijo a Nico Vázquez. Es muchísimo. Le dijo, porque es un éxito. Es un éxito total. ¿Por qué no llamás a Flor Diña? Así que, Flor, atenta, porque están evaluando. Por lo menos que la reemplace una semana, Gonzalo. Sí, pero Guido, te sumo un datito a la obra. Sí, yo lo que estuve hablando... Perdón, Gonzá, necesita mucho esfuerzo físico. Estrionismo. Decime, Gonzá. Claro. No, yo lo que estuve hablando fue, justamente hice esta consulta, me dijeron, mirá, lo primero que queremos solucionar es la salud. Que se pueda operar, que salga bien. Ver cómo viene el postoperatorio, ver cuándo podríamos volver con ella y luego se verá todo lo demás. De hecho, en el posteo dice, lo primero siempre es la salud, priorizamos la salud y te quería contar que yo estuve recorriendo todos los teatros en lo que va de este mes. ¿Esto pasó anoche? ¿Puedo dar fe? Esto pasó anoche, esto pasó anoche. Es el elenco que más se cuida del coronavirus. Es el elenco que va con el alcohol en gel, con los barbijos. Saben lo que cuesta suspender funciones. Hace dos semanas tuvieron que suspender por problemas técnicos y dijeron, es la primera vez en más de 300 funciones que tenemos que suspender por un problema así. Bueno, ahora indefinidamente suspendidas. Consi. Y tampoco se sabe si van a poder venir a los premios o no. Consi, yo te banco un montón y entiendo que la salud es importante, se va a recuperar o van a operar, pero a mí me dicen que el productor de sala, Lino Patalano, le dijo, la verdad que no podemos dejar este éxito, no podemos bajarnos del barco. Nico tiene previsto viajar a Capital Federal con Jimena, pero me dicen que se recupere Mar del Plata y Flor Viña podría reemplazarla. No, ya lo sé, pero igual Nico es el productor. Sí, lo que tengo yo también para decirles de acá. También es el marido. Es el marido, es el productor. No, Flor Viña. Seguramente la acompañará. Exactamente. No, me dicen que la va a acompañar. La va a acompañar a Buenos Aires, operarse. La va a acompañar. Pero se están pensando en esto. Bueno, por favor, pero lo que yo quiero decir es... Un momento a uno, chicos, decime, Gonzá. No, sin ánimos de sembrar, nada. Pero digo, a mí me llamó la atención que Flor Viña estuvo acá aproximadamente dos o tres semanas y nunca fue a ver la obra de la cual participó y la obra que tanto le dio. Pero ya la había visto acá. Sí, ya la hizo dos mil funciones. Está de novia con Luciana Castro. ¿Vos te pensás que me iba a meter en un teatro? La verdad que si a mí alguien me da tanto como me dio Nico, yo te voy a ver todas las noches. Bueno, eso lo haría vos. Después le preguntamos a Flor Viña. Ahora, aguardamos un segundito que me quiere decir algo, Dani. Gonzá, Guido, Flor, acá lo que me están pasando como información. Esto es información, es concreto. Acá no hay lo que puede llegar a ser una intuición ni nada que se le parece. O especulación. O una especulación, nada. Por ahora, Nico Vázquez, lo único que piensa es acompañar a Jiménez. Sí. No se está hablando de ningún tipo de reemplazo. A mí me dice. Por lo menos, por ahora, no se está hablando de ningún tipo de reemplazo. Y Nico no se va a mover del lado de Jiménez durante todo este periodo donde ella va a estar siendo operada y el post-operatorio. Para, Dani, yo entiendo lo que decís vos. Yo entiendo a mí. A mí lo que me dicen. No se está hablando de reemplazos. Nico la va a acompañar a Buenos Aires. Sí. Pero el productor dijo que venga Florvinia. No, pero estamos hablando, vamos a contarle bien a la gente para que entienda. Porque tenemos, acá estamos en vivo, tenemos dos informaciones diferentes, pero muy buenas. Porque él está hablando, Guido está hablando del productor Lino Patalano, que es el productor de Sala, que también es el que, digo, factura un montón con esta obra. Y vos estás hablando de la pareja. Yo estoy hablando de la pareja. Nico, como productor de la obra, claramente es lo que tiene que hacer, acompañar a su mujer. Nico no es ajeno a la producción, ¿eh? No, ya lo sé. Por eso, yo no pongo en duda que la va a acompañar, porque me dicen que la va a acompañar, que está muy preocupado, que está pendiente. Pero todavía no se habla de Florvinia como para no reemplazarla. Lo que hay que ver también es, por lo pronto hoy, que justo era tema, que no tiene nada que ver, digamos, con esto, pero que hoy hablé con Florvinia y uno de los proyectos que me había contado ya está muy metida en lo que es la música y habría alquilado una quinta para ella y toda su banda para poder dedicarla a su proyecto. Entonces, como que por ahí lo veo complicado el hecho de tener que ir a instalarse a Mar del Plata. No sé, a ver, Maite. No, no. Bueno, ahí la escribí a Flor preguntándole si igual la habían llamado. Es en cuanto uno piensa, lo que me confirma de la producción es que no, que por ahora no piensan en reemplazos, pero es seguramente la que tenga la letra más fresca. Sí, sin duda. Es que yo me pongo, digo, en el lugar de compañera, si sucede algo en una obra, como decía Gonzalo, en la que participaste, en la que te dio tanto, claramente, digo, no lo veo descabellado que una vez que Ximena, que esté todo bien, que salga de la operación y quizás acompañar a sus excompañeros en este momento difícil, porque es como una mano la va a la otra, en este ambiente, viste, que nunca se sabe. O sea, no me parece descabellado. Mirá quién me escribe, me escribe Nora Carpena, justamente. Y dice, bienvenida a Argentina, Nora Carpena. Me dice, hola, Guido, te cuento, hace muchos años haciendo brujas, Zona Campos se cayó del escenario y se rompió el húmero también. Durante un tiempo la reemplazaron, luego volvió ella con el brazo en cabestrillo, viste que te deben poner esto. Qué casualidad, otra vez lo mismo. A ver, como dicen, una recuperación sencilla, aunque hay que intervenir, intervenir, pero yo no digo que Flor la va a reemplazar toda la temporada, sino por un par de funciones. A ver, se opera a Jimena, Nico está pendiente, Jimena está en Mar del Plata, con Nicolás haciendo la recuperación, Flor haría un par de funciones. Es la primera idea que se tiró. Contame tu información, por favor, Daniel. O sea, vamos recopilando un poco toda la situación. Obviamente a raíz del accidente que sufrió Jimena tendrá que ser operada. A mí me confirman de parte de la pareja que Nico Vázquez no se va a mover de al lado de Jimena durante todo este periodo, que la decisión es de Nicolás Vázquez. No tiene nada que ver la sala, en todo caso, es entendible la postura que puede tener Lino Patalano, pero en este caso... No, porque Nico es productor además de Eduardo. Claro, pero Nico Vázquez como productor del espectáculo es el que toma la decisión. No se habla de reemplazo por el momento y lo que me confirman es que como decisión la toma Nicolás y el teatro no interviene en esta... Flor, de hecho, por ahí avalo un poquitito también, avalo, quiero decir, me suena bien lo que dice Dani, porque más a las entradas, las entradas, lo que dice el comunicado oficial es que se van a devolver todas. Ah, ¿para el límite eso? ¿Tenemos para leerlo? Sí, lo de Nico Vázquez. A ver, a ver, chicos, porque tenemos que tener la información. Igual, repito, no estoy diciendo que va a ser esta noche, no es que el reemplazo va a ser esta noche. Fue una de las ideas... Ojo, Guido, no es mala idea lo de Flor, porque lo hizo, no es mala idea. No es que digo que Nico se desentiende. Puntualmente, Nicolás toma esta decisión. Para toda la gente que sacó entradas para esta semana, seguramente hoy tenían función, tenían función toda la semana, acá hay un comunicado de Nico Vázquez, ¿no? Nico Vázquez, funciones suspendidas, Jiménez Cardi, bueno, tuvo un accidente doméstico, bueno, cuenta todo, y cuenta lo mismo que Jimena. Las entradas adquiridas en Platea.net se devuelven de manera automática. Si compraste en boletería, acércate para coordinar la misma forma de devolución. Y hay otra parte arriba, Guido, que también está buena, que dice, este tipo de lesión requiere cirugía. Las funciones quedan suspendidas hasta nuevo aviso. O sea, no habla de hoy, mañana, pasado. Habla de hasta nuevo aviso. Y la verdad, lo cual me parece, encima es un elenco muy chico. Digo, son tres, creo que lo harían con cualquiera de los tres que les suceda algo, que es un imprevisto y que tiene que ver con la salud, además del vínculo de mucho cariño que tienen. La estaban rompiendo con las localidades mentidas. Es lo que estábamos hablando. Impresionante, y encima se dieron a conocer las ternas y estaban nominados todos. Pero es una temporada extremadamente difícil para muchísimos compañeros, porque la verdad que hay muchas obras que no están facturando, que no le están yendo como esperaban, porque claramente cambió la temporada del momento que apareció Omicron, porque se decía, supuestamente creían que iba a ser la mejor temporada en la costa o en Carlos Paz, o en general en la Argentina. Está siendo una buena temporada turística, pero no tanto para el teatro, no como esperaban. Más para los gastronómicos, por ahí, los restaurantes, pero para el teatro muy complicada. Y ya empezó complicada con los casos de COVID desde que empezó el año y los elencos que tuvieron que suspender, suspender, suspender. Pero estamos viendo las imágenes, las salas llenas, mirá lo que era. Por eso, así que la gente, es un último momento acá. Es una lástima. Incluso es una pena total, pero vamos a estar siguiendo de cerca la salud de Gimilcarra a ver cómo sale de esta operación.